En esta ocasión estamos con María Elena Ale, ella es integrante de la campaña por el aborto seguro, legal y gratuito. María Elena, muchas gracias por venir. Bienvenida. En primer lugar, consultarte. Se ha instalado el debate respecto de la posible despenalización del aborto a partir de lo que ha sido la voluntad del Poder Ejecutivo de que al menos se abra el debate a nivel nacional. ¿Qué es lo que opinan ustedes desde la campaña? Al debate y a la agenda la impulsamos nosotras. El grupo de la campaña viene activando activamente desde el año 95 pero antes de la campaña, desde el reinicio de la democracia, vienen impulsando los distintos grupos de derechos humanos como un derecho primordial a decidir sobre nuestros cuerpos. El aborto es una de las tantas conquistas que nosotras aspiramos a lograr. Así que estar en las calles, movilizadas, venimos trabajando fuertemente en espacios públicos, en las plazas, en los bares, en las universidades. Esto ha generado que el tema entre en la agenda pública y obviamente el gobierno no puede ser oído sordo de algo que está, digamos, tomándose en la agenda mediática. Lo vimos en el verano, digamos, a partir de la participación y de hablar del tema en horarios picos. Y, bueno, no se levantó nunca, digamos, del debate en la tele porque da rating, básicamente, y ahí te das cuenta del impacto que está teniendo, digamos, el debate. ¿Pero vendría a ser una estrategia política para que se hable de algo y no se hable de otras cuestiones de gobierno? ¿O hay o no hay voluntad política, creen ustedes, para que efectivamente se avance en la discusión? Yo de este gobierno no espero nada, digamos, que tenga relacionado con los derechos humanos. Toman temas, después los abandonan cuando no les conviene. Ha sido, digamos, hacen como ni, digamos, impulsan un tema, después ven cómo impactan la opinión pública y lo abandonan, digamos, que es la metodología de gobierno de Macri. No obstante, nosotras, independientemente de la voluntad del Poder Ejecutivo, como lo ha pasado en todos los gobiernos que han sucedido, digamos, desde el Ricardo Alfonsina hasta la fecha, seguimos movilizadas y seguimos reclamando por este derecho. ¿Por qué es necesario el derecho al aborto en Argentina? El aborto en Argentina es necesario principalmente por una cuestión de justicia social, digamos, porque nosotras tenemos las lamentables consecuencias de los abortos inseguros, los abortos llevados a cabo en la clandestinidad también, pero en condiciones seguras no impactan en la salud ni en la vida de nadie. Y sin embargo, bueno, hay una cuestión de muerte, digamos, ¿sí? También porque entendemos que cada persona tiene el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre su vida. Yo, por ejemplo, estuve participando y acompañando en la provincia de Entre Ríos todo lo que fue la adhesión a la ley de fertilización asistida, digamos. Así que nuestro impulso, nuestra razón de ser del activismo tiene que ver con esas cosas, digamos, con el derecho a decidir sobre la vida, sobre el propio cuerpo y en donde se ejerce la ciudadanía y la autonomía sobre el mismo. Sin embargo, lo que están en contra del aborto dicen en realidad nosotros le decimos sí a la vida y por eso estamos en contra de la práctica. Y bueno, nosotras estamos a favor de la vida de las mujeres, digamos, no consideramos de que las mujeres tengan que ser un envase. Yo he acompañado personalmente y el personal de salud, digamos, me conoce en ese sentido, a mujeres que han decidido continuar con sus embarazos, dar en adopción a esos chicos. Acompañé tres situaciones, una en Santa Fe y dos acá. Y sin embargo, los procesos de adopción tampoco son gratis, digamos, porque existe también una imposición por parte de otras personas, por ejemplo, la intromisión de enfermeras que salen a cuestionar esa voluntad que tienen esas mujeres. Así que hay una gran hipocresía por parte de estos grupos. Nosotras planteamos, digamos, fuertemente y hemos impulsado y logrado la ley de educación sexual integral. Estos grupos también se oponen a eso, se oponen a los anticonceptivos, porque han denunciado desde el año 98 hasta la fecha, han denunciado la provisión gratuita de anticonceptivos en los centros de salud. Incluso han perseguido, digamos, a profesionales que lo proveían en su momento. Y bueno, hoy tenemos esta contienda, digamos, ideológica, si se quiere llamar de algún modo. Pero nosotras pensamos que tiene que ver con esto, digamos, con una cuestión de género, y de construcción de la maternidad. La verdad es que el derecho, la iglesia y el Estado, digamos, y la ciencia siguen discutiendo hasta que, desde cuándo se es persona, pero nadie puede discutir que una mujer ya es una persona, digamos, formada y que tiene voluntad de ejercer su vida como más leplar. Algunos apuntan que justamente hay una inconstitucionalidad en el proyecto de la legalización del aborto en el caso de que sea aprobado en el Congreso, primero tiene que ser discutido y después aprobado, pero creen que hay una inconstitucionalidad desde el punto de vista de que Argentina adhiere a tratados internacionales que tratan a la vida desde la concepción, o que consideran la vida desde la concepción, y por eso mismo el aborto sería un asesinato. Y bueno, me parece que hay cosa juzgada en ese sentido, porque la Corte, primero, tenemos aborto legal por causales desde 1921, ¿sí? Sí, por el Código Penal. En Argentina, digamos, se firman los tratados, se los ponen en igualdad, digamos, se los constituye como un derecho constitucional a partir de la Reforma Constitucional del 94. Siempre que se firma un tratado internacional, se revisa toda la jurisprudencia del país, no se firma, porque sí, digamos, una intencionalidad. Y la verdad que no ha sido impedimento ese artículo que data de 1921. La Corte Suprema también, en el fallo FAL, que fue en el año 2012, hace una revisión de los tratados internacionales, y dice que el artículo, digamos, 86 del Código Penal no se opone a esos tratados. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo que se llama Artigia Murilla versus Costa Rica, que tiene que ver con fertilización asistida, toma como jurisprudencia válida, digamos, hace un reconto de todo desde la declaración de los derechos del hombre, también pasa por el fallo de San José de Costa Rica, que es lo que estos grupos, digamos, proponen, digamos, como planteamiento del límite, y revisa, digamos, y falla a favor de las técnicas de fertilización asistida. Así que, nosotras entendemos que es cosa juzgada, es más, algunos plantean también sus objeciones en lo que está escrito en el Código Civil, habla de derechos civiles, digamos, y garantías, y la verdad que el artículo 19 habla de desde cuándo se es persona para el derecho, para el ejercicio de la ciudadanía, pero también el artículo 21 del mismo código dice, bueno, si ese ser, digamos, el no nato, no nace con vida, no, nunca existió, se considera como que nunca existió. Incluso yo estuve, digamos, no quiero insultar por acá, que no me entiendan que estoy insultando a los grupos religiosos, digamos, pero que presten atención que tampoco hay bautismos, ni hay inscripciones de los no natos en los registros de bautismo, no se celebra el bautismo, digamos, entonces tampoco para la Iglesia es un fiel, digamos, que se ha muerto. Claro. Yo no he visto por lo menos alguna misa por sacos gestacionales o abortos, digamos, que sufren también las mujeres de manera espontánea, no solamente intencionales. Así que, mientras discuten, ¿sí?, nosotras decimos que acá hay mujeres que ya tienen derecho y qué nos constituye como persona también habría que pensar, porque plantean del corazón el ADN diferente. Y la verdad que también en los casos, digamos, de trasplante de órganos, por ejemplo, el corazón también está vivo, tiene un ADN diferente, pero ¿quién es la persona? ¿El corazón o la persona que está por recibir el órgano, digamos? Por último, si tuvieras que decir los cuatro o cinco puntos más importantes que consideras del proyecto de legalización del aborto, a modo didáctico, para que se entienda qué es lo que están solicitando, qué es lo que remarcarías. Como primer aspecto, decirle a las personas que se tranquilicen, digamos, porque este proyecto no obliga a nadie a abortar, digamos, sino que se respeta la voluntad de cada una. Digamos, si quieren abortar o no, habiendo sido violadas. En todo caso, lo que existiría es un derecho. Un derecho. Bien. En segundo lugar, lo que garantiza es la atención, digamos, sanitaria, pronta, digamos, de esas situaciones. Yo, como socorriste, acompañados con información y acompañados de los procesos de aborto que se hacen las mujeres en condiciones totalmente insalubres, digamos, y en condiciones inseguras. Lo que permite, digamos, este derecho, que diría, digamos, el ejercicio a la ciudadanía, es poder garantizar una práctica segura hospitalaria con las obras sociales. Y, por el otro lado, también garantiza un piso de igualdad, digamos, ni siquiera a los muertos en Argentina se les quita la voluntad de decidir si van a ser donantes de órganos. Sin embargo, a las mujeres como que se nos niega siempre el derecho a poder decidir. Así que el articulado tiene que ver con eso, digamos, con garantizar de no obligar a nadie, porque eso sí es un delito que nosotros lo consideramos grave de obligar a abortar. Así que precisa el consentimiento de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, porque estamos hablando de varones trans también. Y, bueno, básicamente es eso, digamos, impedir que haya otra Ana María Acevedo que todavía nos sigue doliendo, digamos, que fue un asesinato que cometieron en el Hospital Iturraspe de Santa Fe. Y casos como Belén, digamos que por ahí los nombro, porque a la gente le van a resultar... Sí, son casos paradigmáticos al respecto del tema. Paradigmáticos, digamos. No queremos que sucedan muertes por abortos inseguros y que, bueno, seguir avanzando con esta autonomía y esta decisión que tiene que ver con proyectos de vida propios. María Divina Lé, muchísimas gracias por haber venido y por esta entrevista. Bueno, gracias. Gracias.